¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hotch! ¡Os encontramos en Onara! Lo prometido es deuda y justamente hace un mes en este mismo canal sacamos un sorteo de una epic edición de World Within, la nueva expansión de World of Warcraft y os dije que si dábamos a 2000 me gustas, repetiríamos el sorteo. Pues bien, dicho y hecho, aquí tenéis otro vídeo y otro sorteazo de una epic edición de World Within, válido para todo el mundo, sí, sí, válido para todo el mundo, da igual donde juegues. Y recuerda que tiene The World Within, Dragonfly, por si no habéis jugado, un mes de tiempo de juego, montura, mascota, tiene una piedra de hogar, bueno, 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 una locura, un juguete, tiene un montón de regalos, un montón de recompensas, también, ojito, la moneda del puesto comercial, así que no puedes perdértelo. Pero ojito porque hay otra sorpresa, aún así voy a darte primero el ganador del anterior sorteo. En este caso el ganador ha sido tú, Renville. Simplemente si eres tú quien sale en pantalla, lo único que tienes que hacer es sencillísimo. Vas a la descripción de este mismo vídeo y te enlazo al sorteo anterior, vas allí y tienes un comentario fijado anunciando el ganador y los pasos para reclamarlo. Fácil y sencillo, no te preocupes que tardas nada y lo puedes reclamar y ganar esta fabulosa expansión que has ganado justamente en el mes de noviembre y parte inicial de diciembre. Ahora, Halls, ¿qué tengo que hacer para ganar este sorteo? En primer lugar, si superamos los 2.000 me gustas de nuevo en este sorteo, repito, si superamos los 2.000 me gustas en enero, otro sorteo de otra Epic Edition. Así continuamente hasta que llegue la expansión. ¿Quieres Epic Edition? Dale ahí a like como si no hubiese un mañana. Fácil y sencillo. En segundo lugar, aparte del sorteo de este mismo vídeo, te voy a dejar ahí en un comentario fijado ahí abajo, si sí lo tienes ahí abajo, otro sorteo más de otra Epic Edition que tenemos disponible. En este caso en Discord, lo único que tienes que hacer es le das clic y directamente te unes al Discord y en el apartado de sorteos tienes un iconito para darle interactuar y ya está. Simplemente le das un clic y ya estás interactuando. No te preocupes que es muy facilito. Y ahora sí, el de ahora, el del canal de YouTube. ¿Qué tengo que hacer, Holtz? ¿Qué debo de hacer para participar en este? Pues es muy fácil, tienes que suscribirte al canal. Eso es lo primero. Como siempre, si no te has suscrito al canal, pues hombre, no vas a poder participar. Además que te vas a perder todos los vídeos del canal de Altertime. Dale a la campanita también, que notifique YouTube. ¿Qué están estos sorteos? Que están estos vídeos disponibles. Suscríbete ahí. Si le das a la campanita, como digo, mejor. Y ahora, ¿qué héroe o heroína que debes responder justamente ahí abajo en los comentarios te gustaría ver más o villano en este caso en esta saga de Warzone Saga que va a empezar con The World Within? ¿Qué personaje quieres que vuelva? ¿Qué personaje te apetece volver a ver? Ya digo, sea un héroe, una heroína o simplemente un villano de World of Warcraft. Dímelo ahí abajo. ¿Quién te apetece otra vez compartir aventuras o simplemente acabar con él? Como digo, déjenme en los comentarios y ya está. Es lo único que tienes que hacer. Tienes hasta el 10 de enero para participar. Y si llegáis a los 2.000 me gustas, pues listo. Repetimos otro sorteo. No tiene ciencia. Repito, el sorteo de YouTube. Suscribirte al canal. Si le das a la campanita, mejor todavía. Y dejar un comentario anunciando o diciendo qué héroe, heroína o villano quieres volver a ver en World of Warcraft. Si llegamos a los 2.000 me gustas en enero, otro sorteazo aquí en YouTube. Y además, un sorteo extra en Discord que te lo dejo ahí abajo, fijado en un comentario. Tienes un enlace, te le das, te pones el rol y ya está. Simplemente no tiene más ciencia. Buscas el apartado sorteos y participas. Listo, dos sorteazos por el precio de uno. ¿Ya está? ¿Qué más queremos? Poquitos más, chicos. No me enrollo más con este tema. Espero que os gusten estos sorteazos. Un poco el de volveros y agradeceros todo lo que hacéis por Altertime, que es muchísimo. Si os ha gustado, si os apetece participar en más, dadle a me gusta. Suscríbete al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recuerda que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau, chicos! Nah, paño, chau! Chau, chau! Chau! Amén.